Muchos artistas expresan sus emociones a través de su creación artística, y el arte terminado reflejará esa emoción. Otros artistas pueden hacer una imagen con la esperanza de crear una respuesta emocional en el espectador. Una característica central de las experiencias estéticas es su capacidad para despertar emociones en los perceptores. Se siente natural experimentar alegría, escalofríos de placer por la columna vertebral, asombro al ver obras de arte grandiosas o, a veces, incluso emociones negativas de miedo, ira o disgusto frente a estímulos visualmente desafiantes. Sin embargo, aunque en general se acepta que las artes pueden evocar emociones fácilmente, la naturaleza de estas experiencias y específicamente cómo se perciben y representan las emociones en las artes en un nivel subjetivo, corporal y evaluativo es un tema muy debatido. También es una pregunta abierta sobre cómo las emociones, junto con las cogniciones, interactúan para formar experiencias estéticas valiosas, intensas y, a veces, placenteras. Pintor impresionista francés A pesar de que inició sus estudios de derecho, Edgar Degas se dedicó bien pronto a la pintura gracias a la desahogada economía familiar y la aprobación de su padre, cuya cultura y sensibilidad ante lo artístico resultó fundamental en su etapa de formación. En la pintura, la pena que siente esta mujer trasciende lo psicológico para convertirse en algo físico. De hecho, la postura de la joven es la de alguien que está sufriendo un insoportable dolor. En Sor pinta recurrentemente máscaras burlonas, trágicas, ambiguas e insolentes, que en realidad retratan a individuos vacíos, más grotescos que su propia máscara, y también a sus sociedades, las máscaras van en pandilla, que se convierten en una parodia. La máscara se convierte en la expresión de lo amenazador y lo desconocido que refleja la ironía sobre la condición humana. La versión más famosa se encuentra en la Galería Nacional de Noruega y fue completada en 1893. El cuadro es abundante en colores cálidos de fondo, luz semi-oscura y la figura principal es una persona en un sendero con vallas que se pierde de vista fuera de la escena. Esta figura está gritando, con una expresión de desesperación. En el fondo, casi fuera de escena, se aprecian dos figuras con sombrero que no se pueden distinguir con claridad. El cielo parece fluido y arremolinado, igual que el resto del fondo. Adolfo Wilde nació en Milán el 1 de marzo de 1868. Fue un escultor italiano, en cuyas obras mezcla la simplicidad y sofisticación, abriendo el camino para numerosos escultores modernistas. Wilde provenía de una familia pobre de origen suizo que muchas generaciones antes se habían establecido en Lombardía. Debido a recursos limitados de su familia, Wilde dejó la escuela a los 9 años para trabajar como aprendiz. Primero como peluquero y luego como un orfebre. A los 11 años comenzó su aprendizaje en el taller de Giuseppe Grandi quien le introdujo en el trabajo del mármol. Su capacidad para terminar el mármol lo hizo famoso en la edad de 18 años. Desde 1888 trabajó para Federico Villa, que le hizo conocido como uno de los escultores más famosos de la época Lombardi. Al mismo tiempo, Wilde pudo continuar sus estudios en Brera, la Escuela de Artes Aplicadas y luego en la Academia de Bellas Artes. En 1893 exhibió la primera obra, un retrato de su esposa en la Sociedad de Bellas Artes de Milán, que fue capturado de inmediato por la Galería Nacional de Arte Moderno de Roma. Desde 1894 trabajó para Franz Rose, un coleccionista de Prusia, con quien firmó un contrato por un periodo de 18 años. Con esta protección, Wilde podría sumergirse en su trabajo, participando regularmente en las exposiciones celebradas en Milán, Mónaco, Zurich, Berlín y Dresden. Este grandioso en escala y magnífico en ejecución, el cuadro fue encargado por el rey. El motivo de la orden fue el centenario de la creación del Consejo de Estado en Rusia. Esta imagen es genial, escribió el filósofo ruso Berrosanov, esto es Cártago antes de la destrucción. Se entendió que, literalmente, en dos años ocurrió la primera revolución rusa, y toda la pompa de la burocracia estatal adquirió un tono algo ridículo a los ojos del público. Pintar el cuadro duró tres años. Repin mismo tomó dos estudiantes, B. Custodiev y Kulikov, quienes ayudaron a escribir estudios separados y los antecedentes de la imagen. Repin solo escribió las figuras en el centro del primer plano. La imagen incluye 81 imágenes de retractos, cada una de las cuales fue escrita desde la vida. K. Kovedonosev, Igor Emikin, Aignatiev, N. Gerard y otros destacados estadistas de Rusia de esa época están representados con una expresividad asombrosa. El mismo emperador Nicolás II se representa en el fondo, su imagen se pierde entre la pretensión y el brillo de los uniformes de color de los funcionarios. Repin puso una condición que todos los dignatarios posaron para él en uniformes, con total brillantez, en el mismo salón en el que se celebraba la reunión. Cuando comenzaron las negativas de esto, el artista declaró su negativa a ejecutar la orden. La característica distintiva de las pinturas de Repin, para representar la realidad como la vio, también se reflejó en esta imagen. El artista mostró a los estadistas como déspotas y poseedores. Sus rostros reflejan crueldad, indiferencia o astucia. Nació en una granja en Iowa, donde permaneció la mayor parte de su vida, enseñando arte en Sedar Rapids. En sus visitas a Europa entre 1920 y 1926, se encontró con el realismo sumamente detallado de la pintura flamenca del siglo XV, así como con obras del renacimiento alemán de la época. Aplicando esto a sus representaciones idiosincrásicas de la América rural, se ganó el apodo del Hans Menling del Medio Oeste estadounidense. American Gothic es sin duda la obra maestra de War, y se encuentra entre los mejores retratos de su época. Al igual que la Mona Lisa, sigue siendo una composición enigmática, pero que se ha convertido en un icono del arte estadounidense del siglo XX, así como en una de las mejores pinturas del Medio Oeste de Estados Unidos. La mujer que llora es un cuadro que Pablo Picasso pinta en 1937, en el que presenta el sufrimiento y el dolor de una mujer ante la guerra civil española. En este cuadro vemos como rompe con la perspectiva convencional y mezcla diferentes puntos de vista al representar los rasgos del rostro humano. Aunque el rostro esté fuertemente distorsionado, parte del mismo es el de una persona real, la fotografadora Maher, que en aquella época era la pareja sentimental de Picasso. En el cuadro predominan las formas y los colores ásperos. Los rasgos del rostro están alterados y desmenuzados en formas recortadas que ponen de manifiesto el tormento interior de la mujer. Es un cuadro que transmite gran emoción mediante colores fuertes, como rojos y amarillos, verdes y negros y formas y planos geométricos. Las líneas de contorno de la figura son negras y están muy marcadas y vemos como la boca, el pañuelo y las manos están en blanco y negro para acentuar el contraste y llamarnos la atención hacia ese grito desgarrador que parece emitir la figura. Es un cuadro que no nos deja indiferentes y llama la atención el llamativo sombrero con flor, el pelo que parece recién peinado y ese abrigo con pespuntes. Si nos fijamos en los ojos, parecen abiertos de par en par, como transmitiendo la desesperación y el dolor que produce una guerra. En Mujer que llora, los dientes de la protagonista aferran convulsivamente un pañuelo arrugado, que en lugar de tener la apariencia de tela blanda, está pintado con líneas decididas en zigzag, como si fuese rígido y encrespado, evocando el dolor de la mujer que protagoniza la obra. El rostro de la guerra Morris Kestel Kestelman creció en una familia de inmigrantes judíos en el este de Londres. En 1922, ganó una beca para la Escuela Central de Arte y finalmente pasó a estudiar en la Real Academia de Arte. Además de producir pinturas abstractas, Kestelman trabajó en teatro y diseño de vestuario. Cuando la noticia del asesinato de judíos comenzó a llegar a Gran Bretaña a principios de la década de 1940, Kestelman fue uno de los primeros artistas en responder, tomando su título Lama Sabachthan y del comienzo del Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La confusión emocional pesa sobre la pintura, que muestra a un grupo de judíos aparentemente desesperados por haber sido olvidados o abandonados por Dios. Se encuentran entre edificios en llamas y montones de cuerpos insepultos, rodeados de destrucción y pérdida. Las mujeres se colocan directamente en el primer plano de esta pintura y dominan el cuadro. Algunos levantan los brazos con angustia, suplicando a Dios que los ayude, mientras que otros parecen haberse rendido desesperados. Esta obra es una rara y casi inmediata respuesta artística británica a las noticias de las atrocidades que se sabe están teniendo lugar contra los judíos en la Polonia ocupada. Una pregunta desafiante para quienes estudian el holocausto es quién sabía qué y cuándo. Durante la guerra. La pregunta en el título de la pintura también está dirigida a aquellas naciones fuera de la Europa ocupada. Lee Krasner, una figura clave del expresionismo abstracto, refleja en esta obra una mezcla de desasosiego y liberación. Fue realizada tras la muerte de su marido, el conocido pintor del mismo género, Jackson Poyot. En ella muestra esa mezcla de emociones tras la pérdida, donde la ira y el dolor se mezclan con la sensación de verse liberada tanto de las infidelidades y problemas de alcoholismo de su marido como del hecho de tener que estar a su sombra como artista. Esta colorida pintura, realizada por el artista norteamericano en 1963, tiene como título original Kiss II. La obra es una muestra más del estilo de Lichtenstein, que amplía imágenes extraídas del cómic. Chica con cinta en el pelo expresa una emoción de sorpresa, estilo arte pop, pintada en 1965, técnica. Aceite. Esta obra posee cierto tipo de complejidad en lo que respecta a su técnica, siendo fotografía con acrílico y tinta, rápido se hace la idea que las técnicas que se emplearon aquí son realmente peculiares. La pintura fue creada por Ann Chan de Corea en los años de 1985, en ella se puede notar que pareciera una fotografía clásica de esa cultura donde era poco común que las personas sonrieran en las fotografías, pero dejando el detalle de la seriedad por un lado, podemos ver como los ojos de las personas parecen que están cerrados, pero más que eso borrados casi por completo. Esto le da una gran sensación de ambigüedad a la pieza, debido a que no tenemos muchos indicios de lo que están sintiendo las personas en la foto, el lenguaje corporal no ayuda y el gesto facial, por lo que los ojos eran la clave para descifrar los detalles y nos quedamos sin ellos, es como tener un mensaje incompleto. Me imagino que muchos pensaran que esto no es arte, bueno, la fotografía lo es, la actuación y el cine también, así que por qué no incluir a una persona que ha logrado hacer casi todo ello, no sé si Di Caprio se fotógrafo, pero les aseguro que muchos de ustedes recordarán la cantidad de películas que tiene Di Cattio junto con su gran trabajo como actor, honestamente puedo decir que es de mis actores favoritos. Y para hacerles sencillo que recuerden las muchas expresiones que ha demostrado simplemente piensen en la cantidad de memes que tiene Di Caprio. Ahora bien, regresando a la fotografía, quiero que vean al rostro de Di Caprio y piensen en qué sentimiento les transmite, a algunos les transmitirá alegría por su media sonrisa, otros ambigüedad por su gesto o sus ojos, a los más apasionados dirán que potencial o algo parecido, esto sucede porque no estamos viendo simplemente un rostro que transmite mensaje, estamos viendo la carrera entera de un grandioso actor, reflejada en esta fotografía en la que tenía 16 años de edad. Actualmente tiene 45 años. Autorretrato creado por Adrián Piper en el año 1995, dejamos de lado la ambigüedad y lo bizarro del anterior artista pero nos mantenemos cerca de este territorio, ¿alguna vez han hecho un autorretrato? ¿Cómo es que plasman ustedes mismos en un lienzo físico o digital para que el mundo lo vea? Si yo les dijera que al terminar esta clase fueran a dibujar un autorretrato, lo mostrarían al mundo o solo a aquellos a los que les tienen confianza, porque se están cerrado con cosas que son subjetivas como el arte. Lo que pasa es sencillo, el subconsciente, esa parte del cerebro que trabaja mil horas al día, dejando pedazos de nosotros en todo lo que hacemos, inclusive en el arte. Cuando una persona hace un autorretrato, está dejándose a sí mismo en el lienzo, aunque dibuje su exterior, puede llegar a plasmar su interior también. Si quieren un ejemplo piensen y descifren a la Mona Lisa, aunque sea de otra época del tiempo. Pintor australiano conocido por sus representaciones de paisajes urbanos llenos de bromas privadas y alusiones juguetonas. Siendo uno de los artistas más reconocidos de su país, se dedicó a la representación de la vida y ciudad moderna. En los inicios del 2000 se estaba expandiendo el interés que se tenía por la expresión y emoción dada la ilustración, un medio con menos peso que la pintura, pero que otorgaba la posibilidad de enfocar el mensaje que se quería dar. También se tenía el reto de otorgar de personalidad a entidades animales, algo que se venía haciendo en la animación cuadro a cuadro, pero que se tenía que trasladar a nuevos medios. La banda de música alternativa Gorillaz ha utilizado animación para representarse a medios, utilizando los personajes como un medio de expresión y caracterizándose al máximo, cada uno con su personalidad marcada, son un gran ejemplo de la personificación. El meme es un elemento cultural o de comportamiento que se transmite de persona a persona o de generación a generación. Algo tan sencillo como agitar la mano al saludar o despedirse es un meme. Hoy día el meme es un elemento de sátira cómica en la que la utilización de elementos culturales se pueden sacar de contexto o incluso utilizar reforzando su mismo mensaje. También tenemos los emojis como elementos de expresión que se han adaptado a las necesidades sociales, algo sencillo como dos puntos, cierre paréntesis es un símbolo representativo de un rostro feliz.